Música Este martes se llevó a cabo la primera expoferia en el municipio de Santiago Marinho donde diversas escuelas técnicas del estado de Aragua mostraron sus potencialidades a las autoridades de la zona educativa de la región Proyectos de distintas índoles, tecnológico, agroecológico, distintas índoles Hace rato veíamos la fabricación de mesasillas por ejemplo, fabricación de cocina Aquí como pueden observar tenemos en el stand de la Escuela Técnica de Promoción Social y Servicios de Salud Marinho en su proyecto en el marco del uso racional eficiente de la energía eléctrica e innovando además con un producto alimenticio, con la moringa Desde el ente educativo se pretende brindar apoyo a los diversos proyectos desarrollados por los estudiantes durante el año escolar para que puedan ser incluidos en los programas impulsados por el Ejecutivo Nacional Y en lo que nos toca en el marco educativo creemos que la educación y el trabajo están de la mano, es inseparable y en ese sentido, bueno, hoy día es la materialización que este tipo de actividad es real, es real en lo productivo en todos los ámbitos El llamado es seguir trabajando, aún más, no quedarnos solamente con esto sino seguir trabajando y profundizando en cuanto a número y cualidad en más proyectos de esta característica En la primera expoferia que se realizó en la Escuela Técnica Gonzalito participaron cerca de 14 instituciones las cuales presentaron sus proyectos agroproductivos y tecnológicos desarrollados por los estudiantes Música 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 ¡Gracias!